pero la actualidad nos obliga a tener que hacer un programa distinto el día de hoy porque queremos seguir hablando de esto que ha ocurrido durante esta jornada y que tiene que ver con el avance del proyecto de ley de retiro del 10%, tema que ayer nos convocó también y que ustedes también nos han ayudado a ir de alguna manera canalizando la conversación. Vamos a tener hoy día más conversación al respecto, cómo seguirá avanzando, qué es lo que pasó, qué es lo que va a pasar, cómo se va a materializar. A ver, respecto a ayer, obviamente, aquellos que forman parte de ese 80 y tanto por ciento de los chilenos que espera que esto se convierta en una ley de la República, me imagino que estarán con una sensación un poquito más grata. Personalmente, lo decíamos ayer acá, si un grueso de la población considera que el retirar sus propios fondos previsionales para poder paliar de alguna manera la crisis que estamos viviendo es mejor que lo que ofrece el gobierno, bueno, esta es una buena noticia. Y pese a que ayer, por ahí, Francisco Vidal nos contaba que esto hoy día no pasaba de la Cámara de Diputados, sí pasó. Y es una buena noticia entonces. Es una buena noticia para esa gente que ayer hizo sonar sus cacerolas. Es una buena noticia para aquellos que hoy también, acá en Quilín, están haciendo sonar sus cacerolas. Avanza el proyecto de ley. Nosotros nos preguntábamos ayer acá, ¿qué necesitan los chilenos? ¿Qué necesitamos los chilenos? Dinero en el bolsillo para pagar las deudas, hipotecando quizás las pensiones, ya bastante malas en general, un aporte estatal. ¿Qué necesitan? Los chilenos necesitamos tranquilidad. ¿Qué estamos pidiendo hace años los chilenos? Tranquilidad. Hay mucha gente que no quiere que le regalen nada, pero tampoco quieren que los jodan día y noche. Acá de pronto te machacan, te machacan, te machacan, te pegan por un lado, te pegan por el otro, te das vuelta y ¡pum! en el ojo nuevamente. Y la gente quiere tranquilidad. Quiere hacer de sus vidas lo que han soñado hacer. Con un poquito de ayuda. Un poquito de ayuda, pero ayuda de verdad, estimados. Amigos políticos, un poquito de ayuda. Uno se podría llegar a preguntar, estamos en una situación compleja, una economía que venía tambaleante después del 18 de octubre, por todo lo que ya sabemos que había ocurrido, llega la pandemia, ¡pum! mazazo. Gran cantidad de personas que se van con ley de protección al empleo de sus casas. No ganan lo que deberían estar ganando, que probablemente ya era poco. Ganan menos y menos y menos. Es decreciente. Algunos aportes estatales. Mucha gente que está quedando sin trabajo. La cantidad de empresas que están cerrando es brutal. Todas las cifras macroeconómicas hablan de una tasa de desempleo brutal. ¿Cómo les ayudamos a ellos? ¿Cómo puede ser que estemos tan mal como país? Que finalmente nos tengamos que alegrar porque usted, señora, usted, señor, se va a gastar su propia plata para zafar, digo. O sea, eso es lo que pasa. Lo que tenemos que hoy día celebrar, lo que estamos algunos celebrando, es que le dicen que eventualmente usted va a gastar la plata que estaba guardando para su vejez para zafar del momento. ¿Por qué? Porque la respuesta del Estado no es suficiente. Y lo tenemos que celebrar. Tan mal estamos como país. ¿Dónde está ese Estado que debería preocuparse especialmente por aquellos que más sufren? Y cuando digo los que más sufren, no hablo solamente de la gente que vive en un campamento, la gente que está desposeída, la gente que está sin trabajo, que es evidente. Hablo de esa clase media que ayer traíamos a colación. Gente que estudió, que estará pagando sus créditos universitarios, que paga la casa, que paga el auto, que tiene deudas por todos lados y que de pronto quedaron sin ingresos. A ellos, a ellos tenemos que mirarlos también. Y pensar de qué manera nosotros como país les vamos a ayudar. ¿Cómo vamos a generar empleo? ¿Usted ha escuchado esa frase que el trabajo dignifica? Claro, claro que la ha escuchado. ¿Usted sabe lo que significa para una persona estar hoy sin trabajo? Cuando digo usted, me refiero no solamente a los que somos privilegiados de tener nuestro trabajo y tener mejores condiciones económicas. Hablo de aquellos que están en el mundo de los privilegios, privilegios, ¿no? De esos que están ahí en la toma de decisiones. ¿Saben? ¿Han sabido alguna vez lo que es estar sin trabajo? Lo que es quizás no tener que llevar de comer a sus casas, a sus hijos, tener que cambiarlos de un colegio, tener que cambiarse de casa, tener que ver con miedo que van a perder la casa, y la casa se ha convertido en el gran ícono de una generación, el sueño de la casa propia, y de pronto, pum, se va porque no hay pega. Es muy difícil de entender para algunos que jamás han olfateado algo de eso, que jamás han vivido algo parecido a ser pobre. Que lo saben, lo conocen, obviamente, lo ven en los libros, en las estadísticas, un cuarenta y tanto por ciento, el quinto de Sil, el tanto de Sil, que van de pronto para la elección a darse una vueltecita. Le traje el pancito, señora Juana, le traje el tecito. Cuénteme qué le pasa. Pero de ahí no pasa nada más. Esa es la realidad de Chile. Esa es la realidad de la cual nosotros nos tenemos que hacer cargo en programas como este y ojalá en otros programas también. De lo que pasa de verdad en las casas de Chile. No de lo que dicen las cifras frías, no de lo que dicen las encuestas, porque las cifras son, tengo dos panes, los dividimos, tú tienes uno y tú no, pero yo me voy a comer dos panes, voy a quedar satisfecho, y este pobre diablo se va a quedar con la guata vacía. Y se va a tener que dormir así. Eso es lo que estamos hablando en este programa. No estamos hablando de estas cosas etéreas, estamos hablando de lo concreto, de lo que está pasando hoy día. Yo hoy día he conversado a través de las redes sociales con harta gente, con mucha gente, que me hablan de lo que sucedió en el programa anoche acá. Gente que me dice, Esperanza, weón, lo único que quiero es que me entreguen esa plata que es mía. Porque la necesito para pagar el crédito, porque la necesito para pagar la deuda, porque la necesito para ir a comprar al supermercado, weón, comprarme un chocolate. Necesito arreglar mi casa, tengo goteras, tengo problemas. Es mi plata, tengo hambre. Gente que me decía, ¿sabes qué? Yo no necesito de verdad nada, porque afortunadamente no hemos perdido la pega ni nada, pero tengo miedo. Y a lo mejor si agarro ese 10% y empiezo un negocio chiquitito, y si a lo mejor hago algo, de pronto siento yo que la gente está como esperanzada mirando una virgencita. Este proyecto de ley se ha convertido en la virgencita a la cual le estamos rogando para que por favor se abran esas puertas celestiales, esas arcas que son personales, ni siquiera fiscales, que baje ese 10% y nos permita hacer algo. Tan mal estamos como país que al final agradecemos gastar nuestra propia plata porque no hay ente social, no hemos construido este gobierno ni todos los gobiernos anteriores han construido un espacio de ayuda real para la gente. ¿Usted no se ha dado cuenta que son las fundaciones las que hacen la pegadura muchas veces? Hogar de Cristo, Fundación San José, la Fundación Santa Clara, la Fundación Puente, esta, la otra, la otra, podríamos seguir, ¿no? hay muchas cosas que están hoy día al amparo de la solidaridad y la solidaridad es buena, la solidaridad es buena y nos jactamos nosotros de ser solidarios, vamos, salimos adelante, nos unimos todos, en la teletón quedamos todos con el corazón lleno porque logramos la meta y está perfecto, pero la solidaridad debería ser la tercera puerta, justicia, equidad, solidaridad. Acá en Chile estamos poniendo siempre la solidaridad primero y cuando queda una embarrada grande como las que nos suelen pasar acá en Chile porque somos un país donde cuando no se sale el río viene un terremoto, cuando no hay un terremoto hay un tsunami, cuando no hay un tsunami hay otra cosa y siempre estamos ahí, tum, tum, tum y vamos apelando a la solidaridad y vamos haciéndolo nosotros y vamos todos nosotros ¿para qué vivimos en sociedad? Una pregunta así básica, ¿para qué vivimos en sociedad? Nos organizamos y construimos este país, este país, perdóneme, yo encuentro que este país es maravilloso, vivimos en un lugar precioso, nos jactamos de nuestra diversidad climática pero ¿por qué nos organizamos para vivir en sociedad? ¿para que siga funcionando el ráscate con tus propias uñas y asegúrate tú mismo? No, pues Humberto Maturano nos dijo acá en este programa un pensador chileno de talla internacional colaboración, colaboración nos necesitamos mutuamente y los que tenemos mejores condiciones tenemos que estar atentos a aquellos que tienen peores condiciones y ir en su ayuda colaborar pero no solamente desde la solidaridad sino que también desde una estructura social desde un Estado que no deje a la gente tirada en cada elección que ha existido en este país yo no conozco un solo candidato que no haya mencionado el aporte a la clase media el aporte a los más necesitados el aporte desvalido ahora sí que sí ahora el Estado protector pero aquí vemos que no pasa nada ¿cuánta gente se está quedando sin ningún tipo de ayuda? ayer poníamos algunos ejemplos estuvimos acá en contacto con nosotros una mujer que nos decía bueno, esa es mi realidad lo de Claudia ayer era la realidad de muchos y esa es la fría realidad del día a día lo que se esconde en los gráficos lo que queda oculto ahí en las cifras porque al final del día parece amigos que nos estamos convirtiendo solo en frías cifras las frías cifras que tapan todo porque no tienen cara porque no tienen olor ¿hace cuánto usted señor que toma decisiones en Chile no solamente hablo de los políticos hablo de los empresarios ¿hace cuánto que de verdad no sienten el olor de la pobreza? ¿les asusta? ¿les da miedo? ¿les da asquito? la necesidad amigos la necesidad que no es solamente la pobreza que hemos conocido históricamente de los campamentos de los niños que andan con los mocos colgando sin zapatos cochinos porque en eso el país ha avanzado se ha mejorado mucho pero hay una necesidad oculta un olor de necesidad un grito desesperado de necesidad que está oculto en algunos parámetros porque uno los puede ver bien vestidos uno los puede ver unas zapatillas con un pólar arriba de una micro y pasarán piola pero lo que hay detrás es durísimo de verdad que es muy duro amigo nosotros hemos estado acá con el programa estuvimos hace poco con gente en situación de calle vivían con un colchón tirado en un humedal en la tierra los carabineros le llevaban comida llevan ropa que los vecinos ahí entregan más ropita la usan hasta que ya no da más se bota se cambia es brutal es brutal las realidades son brutales en Chile y yo no quiero pontificar desde hoy yo sí sé porque yo tampoco sé yo tampoco sé de verdad acá en Chile el tema de tener calle es casi como hoy yo tengo calle yo tengo calle es como que si fuera una jineta yo tengo calle yo no mi historia muchos de ustedes la conocen pero yo la dejé de vivir hace muchos años y eso se va perdiendo pero uno tiene que estar atento alerta tiene que estar mirando uno puede ser tan inconsciente y no compadecerse no movilizarse no empatizar cuando uno ve una señora que está sufriendo cuando uno ve que queda la cagada en un cerro en Valparaíso yo estuve ahí perdón eso es un paréntesis que no tiene mucho que ver con esto pero que habla de la liviendad y la frialdad de la toma de decisiones hace años cuando fueron todos incendios en Valparaíso tuve la oportunidad de estar ahí y hablé con el delegado le digo oiga la señora que está allá ¿le van a llevar ayuda? sí por supuesto me dice hay una media agua para ella ya perfecto tú decís le van a llevar una media agua le dejaron la media agua desarmada a la entrada de un sitio a una señora de ochenta y tantos años que no tiene quien le haga nada entonces le hicieron le hicieron la ayuda claro que le hicieron la ayuda le entregaron la media agua pero armasela ¿cómo te vas a sentir que hiciste la pega si no la terminaste? ¿cómo no te vas a sentir un poco un poco que se te mueve un poquito la aguja de tu corazón de decir en realidad no saco nada con dejarle las tablas porque mientras yo no arme esas tablas eso no es una media agua no es una vivienda son tablas y ese tipo de cosas se repiten por mil vamos a entregar cajas de mercadería perfecto cajas de mercadería para todos se demoraron le hicieron un show a mucha gente les pedían una foto les mandaban un mensaje a mucha gente le llegó perfecto tampoco se trata de ser desagradecido está bien y ahora llevan nuevas cajas y le agregaron preservativo incluso está bien ya perfecto pero también la dignidad de la gente por eso yo decía antes el tema del trabajo ¿cómo vamos a generar trabajo para que la gente se sienta digna una vez más? no tengan que estar estirando la mano esperando que alguien venga señor Farcas ayúdeme démosle una pega busquemos pega busquemos trabajo ayudemos de verdad señor empresario yo sé que hay empresarios buenos en este país yo conozco varios pero hay otros que son fríos hay otros que empiezan a ver los números y cuando no cuadra el gráfico vamos cortando gente y no es gente son números nomás tenemos 100 saquemos que quedan en 85 pero y esos 15 esos 15 les cortaron la posibilidad de llevar comida a su casa de cumplir sus sueños y yo entiendo que a lo mejor dirán puta si no he hecho estos 15 tengo que cerrar la fábrica yo no podría llegar a entender y si yo como empresario a lo mejor me aprieto un poquito más y si tengo más conciencia yo no creo que son todos los políticos unos ladrones que son todos unos políticos unos sinvergüenza que son todos los empresarios unos desgraciados no creo en eso los emprendedores y los empresarios son necesarios para lo que decía yo recién de dar trabajo en Chile pero yo creo que tenemos que trabajar mucho en este país por entender de verdad lo que pasa y ser un poco más conscientes desde la empatía real no desde la indolencia de tomar decisiones y creer que eso ayuda ¿qué sacamos con tener un bono de 500 lucas? ¿qué sacamos con tener un crédito que a lo mejor no se va a pagar? que si tú sacas las cuentas a lo mejor te conviene a lo mejor te conviene más que sacar la plata de tu AFP me conviene más esto pero ¿qué pasa si la respuesta que me está dando el Estado no me alcanza ni siquiera para pagar un tercio de las deudas que tengo? ¿cómo me quedo tranquilo? ¿cómo me quedo tranquilo si me pasan 500 lucas pero resulta que a esta altura ya llego de un millón y medio? ¿a dónde voy a comprar almacén de la esquina si ya no me fían? ¿de qué me sirve tener tres meses de aplacimiento del CAE si al final ya debo como cuatro la cosa es hoy estamos hablando de hoy del momento presente de lo único que vivimos en la vida es hoy es aquí y es ahora yo tengo plena conciencia que ahora siendo las 10 de la noche con 16 minutos estoy aquí en un set de televisión que para mí es un regalo de la vida estar aquí en un set de televisión y poder hacerme cargo de mi propia historia de la historia de mis padres y de la historia que veo en las calles de lo que uno escucha de lo que nos escriben estoy en un sitio de privilegio ¿acaso creen que no me doy cuenta? o sea vengo a trabajar me ponen una estufa acá esta estufa es más de lo que tiene mucha gente que está en la calle esta estufita que está aquí esta estufita blanca que me trae el productor porque el estudio está grande y ahora no anda nadie y se siente más frío es más de lo que tiene tanta gente hoy en día entonces ¿cómo no va a ser consciente de lo que tengo? ¿cómo no va a ser consciente llego a mi casa tengo una casa calentita tengo una hija exquisita que le doy un beso antes de dormir y esa es mi vida esa es la verdadera vida lo que está ahí las emociones la familia lo que hoy en día no podemos ni siquiera hacer si no nos podemos ni siquiera ver ni abrazar entonces dentro de todo este contexto la única reflexión que nos queda es abracémonos no nos distanciemos más no vayamos a quemar autos a un local de compra y venta de autos ¿qué sacamos? ¿qué clase de demanda social hay detrás de eso? ¿qué sacamos con ir y saquear una farmacia? si ahí trabaja gente gente que es tan pobre como tú ¿qué sacamos con creer que la violencia va a ser nuestro único camino? amigos de verdad tenemos que ser un poquito más Vivaldi que aquellos que nos han tratado de Pavarotti toda la vida entonces demos demos el paso grande pero el paso grande pensado como adultos ¿queremos esto? sí lo queremos lo necesitamos no es un capricho puta que detrás hay una pelea intestina entre unos y otros que esto va a socavar las bases de la institucionalidad y del sistema que puso Pinochet de la ISAP y el Pepe Piñera es una discusión secundaria mucha gente que necesita esa plata no está ni ahí no tiene ni idea cuál es la pelea intestina de fondo ideológica que se puede gestar la necesidad es hoy y es de dinero es para comprar comida es para pagar deudas es para estar tranquilo es para sentarte un rato en tu sillita la que tengáis a mano puta servirte una copa de vino con tu mujer con tu viejo con tu hijo mirarse abrazarse un rato cuesta tanto entender eso en Chile de verdad nos hemos puesto como un país tan frío que no entendemos nada hoy estoy hablando de una hueva no sé vamos a hablar esta noche de lo que pasa en Chile aquí comienzan mentiras verdaderas presidente muchos dicen acá que se preocupan de las familias de clase media pero esconden algo que ya todos sabemos que su principal interés es proteger a las familias y a los amigos de los dueños de la AFP bueno que se den por enterado que frente al hambre algunos en esta sala les dicen cómanse sus ahorros voy a votar en contra por amor a patria por amor a Chile y porque vamos a mejorar aún más la propuesta del gobierno he dicho es un momento en que podemos tomar decisiones históricas y va a depender de lo que se vote aquí en el parlamento el camino y el rumbo que toma nuestro país por eso este proyecto es malo porque con este proyecto las pensiones serán peores este proyecto tiene que ver con esta olla tiene que ver con el primer artículo transitorio que queremos aprobar que le da plata a la familia para que llene esta olla y para el que pueda tener cierto grado de tranquilidad pero la gente no es tonta denle la oportunidad de elegir yo sé que aquí probablemente no vamos a contar con los votos favorables de la oposición pero mejor perder con las reformas propias que vivir dependiendo del beneplácito ajeno pareciera que no nada más simple que subirse al carro de la popularidad a sabiendas que los costos las consecuencias las van a pagar otros mañana esas fueron parte de las frases que dejó esta jornada intensa jornada potente estamos todos yo creo que un poco en esa en esa línea en esa en esa vibración voy a presentar a continuación aquellos que nos van a acompañar el día de hoy antes solamente quisiera agregar lo siguiente con 95 votos a favor 36 en contra 22 abstenciones se aprobó en la cámara del proyecto de retiro excepcional de un 10% de ahorros previsionales quisimos invitar esta noche ya vamos a ver con quienes estaremos conversando a parlamentarios que votaron en contra de esta iniciativa los parlamentarios de la UDI nos dijeron que no podían estar porque tendrían una reunión a esta hora estamos en vivo intentamos invitar a parlamentarios que votaron en contra sin éxito como Camila Flores Pepa Hoffman Diego Chalper tampoco pudimos contar con ellos tampoco quienes abstuvieron como Marcela Sabato Pepe Auto hubiera sido muy interesante tener también esa perspectiva esa mirada esta noche para entender un poco cuáles son sus motivaciones pero bueno tenemos al diputado de renoción nacional Andrés Celis esta noche con nosotros buenas noches Andrés gusto saludarnos está también con nosotros el diputado independiente ex revolución democrática Renato Garín muy buenas noches diputado está también con nosotros el diputado de renoción nacional Jorge Durán buenas noches diputado muy buenas noches y también está con nosotros la senadora de la democracia cristiana Jimena Rincón buenas noches senadora me gustaría conocer en primer lugar por parte de los diputados cómo vivieron esta intensa jornada los ojos del país estaban puestos sobre lo que ocurrió hoy día en el congreso una había tensión hubo conversaciones hubo polémica bailes cartelitos pintados diputado Garín cómo lo vio usted hola buenas noches Eduardo qué gusto saludarte saludos los panelistas también con mucha alegría republicana la verdad me parece que una democracia sana tiene que ser capaz de dar estos debates de escuchar argumentos de que los que ganan ganan los que pierden pierden y todo sigue en base a las instituciones que nos gobiernan yo creo que exagerar el resultado de esta mañana esta tarde perdón tiene poco sentido yo creo que lo que hay que hacer es poner esto en supuestas perspectivas aquí no se va a venir abajo ningún mercado financiero no va a pasar nada del otro mundo lo único que vamos a hacer es llevar liquidez a la familia chilena y en ese sentido le quiero agradecer sinceramente a Celes y a Durán lo que hicieron esta tarde y también a los demás diputados que nos acompañaron en este proyecto de ley cuando presentamos este proyecto Eduardo ya en abril de este año junto con los regionalistas junto con Karim Bianchi que es independiente junto con los PPD los humanistas los ecologistas nos dijeron que estábamos locos que era una locura que esto nunca iba a ser aprobado aquí estamos comentando la aprobación del proyecto de ley gracias a diputados valientes como Celes y Durán a quienes salvo muy afectuosamente esta noche le quiero preguntar a esos diputados valientes como dice usted que para algunos de su sector son diputados traidores diputados Celes ¿cómo se toma usted esa calificación de parte de su propio sector? bueno ¿qué tal Eduardo? cuando tú actúas según tus principios y valores pensando en la gente pensando en Chile y además ojo pensando en lo que se discutió en 2019 a raíz del sistema de pensiones en el proyecto de ley que presentó el gobierno en cuanto a retirar un porcentaje en caso de emergencia urgencia para casos extremos como enfermedades terminales en casos de remates de casa y que además coincide con lo que se ve hoy día no hay ningún tipo de rasquemón no hay ningún tipo de duda es absolutamente coherencia es más es extrañeza extrañeza del por qué tanta duda y por qué tanto 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 lobby tanto lobby tanto temor por haber aprobado algo que me parece absolutamente humano absolutamente criterioso absolutamente social absolutamente humano y absolutamente algo racional y que de verdad no me arrepiento y si tuviera que votarlo mil veces creo que lo haría diez mil veces más diputado durán en su caso cómo vivió estas presiones que señala el diputado selis mira fue un día bien complejo los ánimos estaban bien acalados habían distintas posturas respetables para así decirlo creo que que acá se estaba perdiendo el contexto de la de la real situación en la que está nuestro país una situación lamentable en la cual la gente lo está pasando muy mal la gente me queda diario pidiendo ayuda no tiene que comer y ante eso uno no puede ser diferente uno no puede taparse los oídos cerrar los ojos y uno tiene que entregar la oportunidad a que estas personas puedan elegir yo la vez anterior estaba muy decidido a votar a favor pero el gobierno en un diálogo democrático me pidió que por favor le diéramos la oportunidad de poder presentar una mejor alternativa por lo cual yo me actuve porque creí que era legítimo a mi gobierno darle la posibilidad de plantear una mejor propuesta para ir en ayuda de esta gente la propuesta ayer se escuchó yo valoro el esfuerzo del ejecutivo de hacer todo lo posible por entregar una mejor propuesta pero la gente me escribió la gente se manifestó con su cacerolazo y me refiero a la gente que se manifestó en forma pacífica desde su casa desde su departamento no a los delincuentes que salieron a hacer barricadas o a saquear cuestión que me decía Jorge cuestión que diputados se está repitiendo esta noche porque estamos en vivo nuestro hashtag ahí está ahí 10% de MB por si nos quieren comentar ADN reporta un incendio en Villa Francia a esta hora de la noche junto a cacerolazos que se registran en varios rincones de de Santiago vamos a estar contándole ahí de lo que vaya ocurriendo durante la noche bueno me decía entonces a pesar de todo eso y considerando que la propuesta final del gobierno no era suficientemente sustanciosa termina votando a favor exacto así es creo que era justo entregarle la oportunidad a las personas que puedan elegir si bien optar por el retiro del 10% o tal vez por las propuestas que el ejecutivo puede seguir tramitando en paralelo y espero que así sea no hay no hay que desconocer que esto es una situación extrema y ante situación extrema es la peor pandemia que ha vivido nuestro país y ante situación extrema hay que tomar decisiones extremas y es una decisión extrema la gente no está pidiendo el retiro del 10% para irse de carrete o para darse grande lujo está pidiendo el retiro del 10% para poder vivir y eso hay que entenderlo ahora pasado este trámite ya en la Cámara de Diputados ahora llega al Senado podría discutirse este martes según se ha dicho el diputado Matías Walker aseveró que podría tardar 8 semanas este proceso Senadora Rincón ¿cómo podemos lidiar con la expectativa de la gente en un proceso que podría tardar 8 semanas cuando estamos diciendo todo lo urgente que es esto 8 semanas de verdad? a ver primero agradecerles a los diputados por este esfuerzo no es una decisión fácil y basta ver lo que fue para ustedes estas dos semanas segundo decir Eduardo me acuerdo que hay mucha gente que ha estado respaldando esta iniciativa yo celebro que los diputados hayan avanzado yo la planteé con un proyecto de ley en marzo de este año y reforma constitucional anterior en enero que ahí sigue durmiendo el sueño lo justo y cuando uno mira lo que dijo el fundador y presidente de AFP1 y lo dijo hace unos pocos días atrás y lo dijo también cuando nosotros presentamos este proyecto muchos nos dijeron que éramos unos irresponsables y él dice fuimos claros en proponer al inicio esta grave crisis que Chile necesitaba contar con todas las herramientas a su alcance evaluando sin dogmas ni paradigmas el uso agotado de los fondos de pensiones como una medida excepcional complementaria el conjunto de medidas que apuntan a proteger a los chilenos y él lo decía como una reiteración al apoyo de esta medida del retiro del 10% y por lo tanto lo digo y lo destaco porque creo que es importante entender que esta es una medida necesaria en medio de una pandemia de una crisis que está afectando a las familias y tú lo decías muy bien al presentar el programa hay muchos y muchas que hoy día no tienen como comer a mí igual que al diputado Durán me escriben hoy día me escribía un señor que es de Pichilemo y me decía señora Jimena tuve que vender mi bicicleta porque no califico para el IFE y no puedo pagar el arriendo y un ex garzón me escribí y me decía estoy sin trabajo porque cerraron los restaurantes tengo mi ahorro y no tengo como pagar mi dividendo permítame en virtud del tiempo para poder ir avanzando con los temas yo le he planteado de las 8 semanas ¿tanto se puede llegar a tardar? primero decirles que hoy día se dio cuenta inmediatamente en el Senado está citada la Comisión de Constitución para el día viernes así que va a sesionar el viernes la convocó Alfonso Durreschi y nosotros esperamos que el martes podamos estarlo votando en general en la sala para que vuelva a la discusión en particular en el Senado si somos rápidos probablemente nos vamos a demorar dos semanas en el Senado si somos rápidos y ahí va a tener que volver a la Cámara de Diputados porque vamos a hacerle cambios lo hemos conversado ya con muchos de los diputados para que esto tenga forma de ser implementado y el gobierno no lo va a apoyar por lo tanto no tenemos las urgencias del gobierno y va a depender de nosotros cuán rápido salga y cuán bien salga porque obviamente nadie quiere afectar con esto a nadie queremos ayudar a la ciudadanía ahora entendiendo que entonces los plazos y mientras vemos imágenes de lo que está ocurriendo esta noche en algunos rincones de Santiago están vivos estamos hablando a ver si me dicen de qué lugar es esa imagen la Nalwe internado la Nalwe que se estaría quemando a esta hora son informaciones que andan dando vueltas en diversos lugares por supuesto que no ayudan nada un incendio violencia no ayudan nada distrae del debate le da alimenta a aquellos que consideran que estos son solamente resquicios de violentistas y todo ya entendiendo que si se apulan esto no podría tardar ocho semanas sino que podría ser menos hay un gran tema ahí diputado Garín que tiene que ver con lo que hoy día se rechazó que es este consejo que finalmente juntaría el dinero para eventualmente a futuro poder restituir lo que hoy se gaste ¿cómo se puede avanzar con eso diputado Garín? bueno yo creo que los buenos senadores que tenemos como la senadora Rincón tendrán que idear alguna manera de reponer ese fondo solidario y de cómo se va a estructurar el financiamiento de ese fondo solidario yo he discutido bastante con los técnicos del Frente Amplio y con los diputados del Frente Amplio sobre este punto porque a mí me huele Eduardo que esto puede terminar siendo una ventana de deuda del Estado de Chile que acreciente la deuda con los fondos de pensiones porque aquí recordemos que el Estado de Chile le debe a los fondos de pensiones 40 mil millones de dólares en el sumado de bonos soberanos que no se sabe realmente si el Estado va a poner el capital de vuelta o no porque aquí los bonos pueden dar vuelta eternamente y renovarse con el 2% de interés en lo que representa 80 millones de dólares sobre un total de 40 mil entonces eso hay que ponerlo sobre la mesa porque si la propuesta va a ser meter más deuda para poner un fondo solidario en el fondo y hacer una trampa en el solitario no sé si nos entendemos respecto a eso si soy claro respecto a eso el gran tema acá que es lo que va quedando en el aire y aquí lo planteo abiertamente es al final del día alguien va a pagar esta plata que se va a entregar el día de hoy va a ser un modelo de autopréstamo donde cada persona termina pagando ese 10% que saque será los impuestos lo que lo van a terminar pagando será solidario como decían algunos y progresivo pero también con el riesgo de que finalmente se financie por parte de los impuestos de todos los chilenos a los que más tenemos y que a lo mejor podríamos sacar parte de ese 10% lo razonable Eduardo yo creo que vamos a estar de acuerdo todos quienes participaron en este debate es que hay algún tipo de restitución solidaria donde el que saca más recibe menos de parte del ente público del empleador de quien sea en la reconfiguración de su fondo pero aquí el punto Eduardo que se vincula a su introducción al principio respecto de dónde está el Estado yo quiero recordarle a la gente que nos escucha que paga impuestos que paga IVA que paga global complementario que paga los impuestos chilenos que el Estado de Chile tiene 75 mil millones de dólares para gastar todos los años 75 mil millones de dólares que es una fortuna cuántos países en el mundo quisieran tener ese presupuesto de gasto público y resulta que tenemos hospitales que se nos llueven que tenemos escuelas públicas sin baño cuando tenemos esa tremenda fortuna en gasto público entonces aquí hay una pregunta de fondo Eduardo que es ¿qué nos pasa con el Estado de Chile que no puede ejecutar el gasto que le asignamos? y la pregunta es ¿dónde está la plata? y junto con el diputado Celi que tiene más información sobre esta materia hicimos una gran investigación en la Cámara de Diputados por ejemplo sobre Televisión Nacional de Chile donde descubrimos un déficit de 100 millones de dólares hubo otra comisión investigadora también dirigida por diputados de gobierno y oposición que descubrió en la ENAP Empresa Nacional de Metronos de Chile 500 millones de dólares de déficit y eso ¿en qué momento ocurrió? ocurrió en estos 30 años de democracia donde el Estado de Chile se acostumbra a tener pérdidas se acostumbra a tener déficit tenemos votado una fortuna en vez de financiar los derechos sociales tenemos dinero suficiente creo yo para al menos tener políticas públicas sustentables en salud en educación en vivienda y en pensiones que es lo básico en cualquier democracia permítame un segundo porque son las 10 con 35 tenemos que hacer la pausa al regreso me gustaría hablar también de esa modernización del Estado y la necesidad de focalizar bien el gasto que no se vaya como hago entre los dedos porque así como ustedes están diciendo mire gaste es el 10% pero después de alguna manera lo tenemos que pagar bueno a lo mejor hay formas y formas de ahorrar vamos a hablar de eso ¿cuándo podría eventualmente ese 10% llegar al busillo de los chilenos? que es la gran pregunta que se hacen todos el día de hoy al regreso de la pausa en Mentiras Verdaderes coméntanos lo que pasa estamos utilizando nuestro hashtag 10% MV el 10 con número por ciento en palabras 10% MV coméntanos lo que está ocurriendo donde tú vives queremos irles contando también a la gente lo que está pasando en Chile en el Chile de verdad el Chile que nosotros conversamos cada noche acá en Mentiras Verdaderas senadora Rincón dejábamos planteado antes de la pausa cómo va a avanzar este proyecto de ley yo le planteaba las fechas que podría llegar a tomar esto y la verdad que muchas de las preguntas que nos llegan a través de nuestro hashtag apuntan lo mismo me gustaría volverle a hacer la pregunta para que se lo volvamos a explicar a la gente cuando eventualmente ese dinero podría estar disponible si va a ser en dos cuotas si si vas ya bueno hoy día entiendo que ya se sanjó que no es imponible por lo tanto no paga atributos a ver efectivamente no paga impuestos tal como lo ha aprobado la Cámara de Diputados cuando va a estar listo lo más pronto posible me encantaría dar una fecha si les puedo decir que este viernes no ve la continuación de constitución del Senado y que si todo sale bien el martes debiéramos votarlo en general en sala martes o miércoles y ahí vuelve la discusión en particular con las indicaciones y toda la discusión que obviamente este proyecto de ley va a tener por lo tanto no antes de dos semanas quiero ser súper realista en esto porque es imposible antes de dos semanas estarlo votando en particular en la sala piensen que los diputados se demoraron entre que lo presentaron y lo sacaron ellos pueden decirme pero solo nosotros vimos la parte más álgida que fueron las dos últimas semanas pero se demoraron creo que un mes en la tramitación completa del proyecto por lo tanto creo que para ser súper realistas no podemos pensar en menos de cuatro semanas para tramitarlo completamente exactamente y eso si es que no luego no el poder ejecutivo incurre en alguna otra decisión Eduardo hay que pensar lo siguiente piensa tú que el proyecto de ley que tramitamos en conjunto con los diputados del no corte de los servicios básicos luz, agua, gas telefonía un mes estuvo sin promulgarse por el ejecutivo hasta que lo vetó o sea no es ley todavía y tuvo una unanimidad prácticamente entre diputados y senadores entonces en este caso puede pasar lo mismo yo espero que no sea así espero que el gobierno haya escuchado tu reflexión que creo que fue tremendamente pertinente hay familias que lo están pasando mal la oferta del gobierno de este bono de préstamo llega a no más de tres millones de personas y este 10% suma más de siete millones entonces en la urgencia en la necesidad en lo que estamos viviendo en lo que pasa con miles de hogares hoy día en nuestro país esto se hace necesario ¿por qué? porque no hay otra cosa mejor y porque la gente tiene su plata ahorrada y podría disponer de ella salvando su casa su auto en fin pudiendo vivir ahora entendiendo entonces ya que más o menos va a tardar un mes esta discusión antes de que eventualmente sea votada ya definitivamente por el Congreso senadora la pelea en el Congreso ¿cómo va en términos de la proyección de votos? entiendo que la oposición va a votar todo a favor ¿qué pasa con los senadores de gobierno que podrían votar a favor de esta propuesta como en el caso por ejemplo acá los dos diputados de la reunión nacional que nos acompañen? yo creo que yo creo Eduardo que tal como están las cosas y después de una declaración que sacamos la semana pasada vamos a aprobarlo en general se necesitan 26 votos hay 24 que ya se han expresado abiertamente de la oposición y varios de los senadores de gobierno que también han expresado su apoyo a la idea de legislar luego hay obviamente la discusión en particular que tiene que hacerse bien para que cumplamos el objetivo de ayudar a las familias en nuestro país pero yo creo que la idea de legislar va a ser aprobada son solo 26 votos los que se necesitan y hay 24 ya anunciados más si no me equivoco dos o tres que están en principio comprometidos de los senadores de gobierno diputado durán usted pidió textualmente que el señor la roulette deje de influenciar de tratar de imponer su dogma que viene desde el instituto de libertad y desarrollo que trata de marcar la pauta a los parlamentarios sobre cómo actuar o cómo votar cuáles fueron exactamente las presiones que recibió usted y sus compañeros de partido de parte de cristiano la roulette y eventualmente según entiendo del senador alamán mira es un tema muy complejo todos vimos estos días en televisión cómo la ex ministra Cubillos se refería a los parlamentarios que habían votado a favor ninguneándolos diciéndoles que eran populistas entreguistas que había que reevaluar cómo se iban a a revisar los próximos candidaturas de los diputados o sea como que como que era malo que existieran diputados que votaran a favor y toda la intervención que ha tenido siempre el señor la roulette las sombras tratando de dirigir al gobierno a una extrema derecha creo que le hace mal a la democracia creo que le hace mal a la ciudadanía hemos recibido bueno por mi parte no recibí presiones indebidas pero pero creo que se planteó muy mal la discusión a través de descalificaciones en nuestro grupo en su minuto cuando apareció diciendo a través de todos los medios que los diputados eran populistas que estaban bailando con la izquierda que había que reevaluar Chile Vamos que si era mejor achicar la coalición era como una invitación a que nos a que se fueran esos parlamentarios o a sacarlos de Chile Vamos creo que eso no contribuyó al debate serio creo que no contribuyó a un ambiente democrático de ideas de propuestas yo creo que ahora lo que debe primar es los argumentos las ideas y que dejemos de pelear de quienes son los buenos y quienes son los malos que nos pongamos las pilas y tratar de sacar estos proyectos rápidos bueno ahí el diputado Celis se ha visto también en una polémica porque usted acusó al diputado Chalper de andar ofreciendo incluso puestos de trabajo alguna cosa en pos de votar a favor esto se va a judicializar por parte del diputado Chalper cuál es finalmente qué pasó ahí no se da habitualmente que a la hora de negociar una votación hay una conversación de fondo oye ayúdame con esto yo te apoyo después para algo para tu zona eso suele ocurrir o no uff déjame respirar por lo menos dos segundos a ver voy a escuchar en la mañana a la presidenta la UDI que decía que era de mal gusto rasca incluso cuma escuchar por las paredes las conversaciones cuando uno está en la oficina de uno escuchar en la oficina del otro esto es más o menos similar no es lo mismo pero es como para dar un ejemplo si yo estoy en mi departamento como ahora y si escucho perdón y si escucho por ejemplo gritos de mi vecina quien está golpeando gritando mi vecino yo obviamente que voy a hacer la denuncia por violencia intrafamiliar si yo en este caso escucho al diputado Charper el cual grita fuerte y además amplifica su voz mediante instrumentos que hacen que la voz aumente donde llama a una diputada del sur y le dice mira chica tu reelección está muy complicada y por lo cual yo de verdad te aconsejo que en el proyecto de zona extrema te metas más te involucres más este proyecto perdona asesor cuanto más o menos se demoraría tres años ah ya sí ya tres años yo creo que si tú te metes más puedes tener mayor protagonismo y además podemos ver un par de cargos que podríamos que tú integres en el gobierno regional de Aysén y sumado un par de beneficios que te podamos conseguir a lo mejor puedes pensar el voto tuyo para el día de mañana pensando en hoy día y yo escucho eso y a la vez whatsappeo con la diputada Lauquén y le digo Araceli ¿qué onda? estás conversando con Diego te está ofreciendo esto y me dice Araceli tranquilo Andrés yo me río escucho esto pero mi voto está absolutamente tranquilo voy a votar a favor yo le digo esto es impresentable no pero tranquilo yo tengo dos opciones o sea esto mismo ocurrió a su vez antes con el diputado Galleguillos con en el con en el norte claro con el norte yo tengo dos opciones o bien callar o bien denunciarlo denunciarlo a la justicia tenía mi duda si era delito o no era delito pero si yo tenía el convencimiento que era un acto irregular o a lo menos era un acto que a mí me violentaba y lo que yo opté con todo el costo personal era hacerlo públicamente ¿por qué? porque el día siguiente se votaba esto y así lo hice asumí el costo lo dije públicamente el diputado está el pertenedor del derecho de querellarse si siente que esto es mentira según lo que él dice ¿usted no lo han hablado? no, no nada curiosamente coincide ¿una llamada por teléfono o nada? no, nada no curiosamente coincide con las dos personas que yo dije que él había hablado curiosamente coincide que él dice que sí argumentó para tratar de cambiar el voto lo que no coincide son los argumentos o el contenido pero yo tengo principio valor en política y creo que para cambiar votos sobre un proyecto que puede afectar a 10 millones de personas tiene límites tiene valores tiene principio y si eso me va a traer un costo en lo personal yo he dispuesto a asumirlo y por eso lo hice bueno está además decir quizás que la diputada votó a favor hoy día del proyecto tanto el diputado Galleguillo votó a favor y tanto la diputada Leuquén votó a favor perdón para corregir el diputado Galleguillo le ofrecía beneficios para altos pisos ¿y ellos están dispuestos a reafirmar públicamente? del diputado con el diputado Galleguillo yo no he hablado en el caso de la diputada Leuquén yo tengo los whatsapp del minuto en que ella hablaba con él o él hablaba con ella y lo tengo en mi whatsapp obviamente que yo lo tengo respaldado y lo tengo reenviado a más de cuatro personas así que no obstante que yo pudiera desaparecer tengo respaldo bueno estamos hablando de la situación que ocurrió hoy día en el congreso estas acusaciones cruzadas compañeros de partido lo que demuestra lo tenso que fue la aprobación el día de hoy de dos de las tres mociones que se votaron lo único que no se votó a favor fue este fondo solidario progresivo del cual se ha hablado y que como decíamos en el bloque anterior se verá de qué manera se crea se restituye o se actualiza ese punto se cambió de nombre el proyecto de ley y se avanzó en el retiro del 10% se ha hablado senadora Rencón que si todos retiran el máximo habría un retiro total de 18 mil millones y que esto favorecería a las AFP a usted le sacan a cada rato en cara que trabajó en una AFP esto podría ser así es real si me sacan en cara pero por eso mismo probablemente conozco el sistema mira todo va a depender de cuánta plata se retire porque obviamente no todos van a querer retirarlo va a ser voluntario estamos mirando el proyecto de ley del gobierno de este no proyecto en realidad el anuncio del gobierno de esta ayuda a la clase media hay un número importante de chilenos y chilenas que no califican para esa ayuda pero todo va a depender de cómo se establezca y cuánto se saque de hecho y lo podrían aclarar ahí los diputados porque se habla del proyecto del 10% pero en realidad tiene un tope que son las 150 UF que en muchos casos es mucho menos que el 10% que tienen algunos trabajadores y trabajadoras entonces va a depender de cómo se establezca este retiro si el retiro se hace gradual o no que también es un tema bien importante si tú sacas de una todo el dinero a si tú lo sacas en tres cuotas eso también cambia y cambia obviamente el impacto en el mercado son todas las cosas que obviamente vamos a tener que ver ahora en el trámite del Senado ¿por qué? porque lo importante es que cumplamos el objetivo y el objetivo es ayudar a la clase media y que no creemos un problema sobre un problema que queremos resolver por lo tanto eso se puede hacer se puede hacer bien se puede hacer de tal manera que efectivamente ayude a los que tienen que ayudar y que el gobierno además esclarezca cómo va a hacer para que su proyecto vaya a las personas que hoy día no están recibiendo ayuda de el IFE 1 o IFE 2 y tampoco van a recibir ayuda en este caso porque no tienen ahorros a pesar de que son afiliados piensa tú que yo miraba aquí lo tengo en el cuadro que es un cuadro de la superintendencia hay un número importante de personas que tienen menos de 100 mil pesos casi estaba mirando acá casi más de 500 mil personas que tienen menos de 100 mil pesos por lo tanto a ellos no les sirve este proyecto pero tampoco califican para el proyecto del gobierno el 50% de los afiliados tienen menos de 5 millones de pesos en sus fondos es decir 5,5 millones de chilenos estarían retirando ese millón de pesos que mencionábamos recién se habla también según un informe de las express que si el retiro del 10% es para todos y se repusieran los fondos que es el gran tema que hoy día fue rechazado el cómo el 31% de lo que se reponga iría a financiar al 10% de los chilenos con mayores salarios esto podría ser una repartija justa de plata diputado Green a ver puesto así claro que suena difícil de justificarlo lo que ocurre es que este proyecto de ley opera con no contra el proyecto que conoce ahora el gobierno sino con lo que había en abril que era cero entonces en ese sentido todo lo que uno puede hacer es contrastar la cifra actual con la última propuesta y en ese sentido me parece que lo que dice la cenadora es correcto hay personas que les va a convenir mejor la propuesta del gobierno que el retiro del 10% y al revés también por ende el principio básico aquí tiene que ser la libertad de las personas para tomar la mejor decisión posible y poder entonces salvaguardar su interés de la mejor manera posible eso es lo que corresponde la libertad de las personas como instrumento central ¿y sería A o B o podría llegar a ser A y D? bueno yo creo que debería hacerse una casuística el Senado debería construir una suerte de escala ¿verdad? donde un cierto grupo de personas puedan optar a ambos beneficios y donde otro grupo de personas tenga que elegir entre los dos beneficios y lo mismo después en los demás segmentos sociales ¿verdad? pero me parece que la libertad individual la libertad del afiliado para retirar estos fondos para depositarlo en la cuenta 2 para meter lo que sale en la PB para hacer lo que le parezca en gana Eduardo como adultos esta es una sociedad de adultos me parece que es un principio interesante la libertad de las personas que es lo que supuestamente sustenta nuestra democracia nuestro módulo de desarrollo diputado un dato Eduardo que me están dando recién y creo que puede ser importante estamos trabajando las cifras estamos mirando de cuánto sería la verdad es que se han dado todo tipo de cifras algunos han dicho hasta 38 mil millones de dólares pero un dato que estamos trabajando y me lo estaba lidando el ex superintendente de pensiones de pensiones Álvaro Gallegos serían 12 mil 686 millones de dólares si miramos efectivamente quienes tienen ahorro quienes lo podrían retirar los topes que puso la Cámara de Diputados y por lo tanto no sería esa cifra de los 18 mil millones de los que se hablaba perfecto la senadora Jimena Rincón que ha estado con nosotros le quiero agradecer senadora que nos haya acompañado en esta primera parte del programa muchas gracias muchas gracias y vamos a estar atentos a lo que está ocurriendo en el Senado vamos a revisar nuestra red social twitter hashtag 10%mv dice le preguntábamos a la gente que ella con ese 10% y nos dicen pagar la universidad de mi hijo ya que su carrera anual tiene un costo de 3 millones 700 3 millones 700 mil pesos Ana Vélez dice pagaría lo que me queda de CAE y el resto para sumarle al pie para crédito hipotecario porque a pesar de tener buen ahorro para el banco soy pobre y el gobierno no me da subsidios ni bonos ese es el limbo que quedan muchos chilenos no eres ni pobre no eres rico eres buena cifra Seba dice meterlo en un APB fondo mutuo o similar básicamente hacer lo mismo que hace la FP pero invertirlo en lo que yo diga ¿qué harías tú con ese 10%? la pregunta que hemos planteado está con nosotros se suma a la conversación la diputada Camila Vallejo buenas noches diputada gusto saludarla buenas noches a todos soy la única mujer estaba recién la senadora Rencón sí se va a ir también no he dicho nada no he dicho nada perfecto ya oiga diputada que llega justo en un momento interesante de la conversación porque se ha establecido dicen algunos que esto es un gato por liebre hay una carta de Sebastián Edwards que hablaba justamente del gato por liebre que a propósito de un fin altruista decirle a la gente que pueden utilizar 10% de esos fondos para pagar los problemas que tienen se estaría metiendo por debajo una verdadera reforma al sistema de pensiones y la creación de este ente generaría un método de reparto que quedaría instalado ya de ahora en más y algunos dicen que aquí hay algo más de fondo que el único objetivo de entregar el 10% hay algo más de fondo realmente en esta discusión es esta la puerta que se abre para socavar los cimientos de las AFP bueno yo creo que hay todo de fondo esto es un debate de fondo que hace tiempo viene dando el país y no podemos desconocerlo no podemos sorprendernos cierto no podemos se va a tener dudas no puede hacer ser sorprendido de que el debate sobre la necesidad de un cambio estructural y profundo al sistema de AFP se viene desarrollando en Chile gracias al movimiento social pero también incluso en los gobiernos en los últimos gobiernos y en el congreso también obviamente el debate sobre el retiro del 10% de los fondos individuales de los trabajadores y trabajadores sumado a este fondo solidario este colectivo y solidario toca la necesidad de avanzar hacia un sistema previsional de verdad porque lo que tenemos en Chile no es un sistema previsional es un sistema de capitalización individual de ahorro forzoso que estuvo pensado y diseñado para el mercado financiero y para la privatización de los negocios en nuestro país ese fue el diseño original hasta el dictador Pinochet lo advirtió dijo en unos años más esto va a terminar generando un poder tremendo a sectores privados en desmedro del poder político del Estado y de los gobiernos de todo lo que obviamente está de fondo es la necesidad de avanzar un sistema de seguridad y que se cree a través de esta reforma para poder complementar las pensiones futuras una propuesta de fondo solidario toca directamente lo que ya se había venido discutiendo con este aumento de la cotización a cargo del empleador que lo propuso el último gobierno de Bachelet y que incluso también lo ha propuesto en una manera distinta el mismo gobierno actual y ese aumento de la cotización que se propone a cargo del empleador es justamente para crear un pilar solidario un sistema que realmente tenga un componente de reparto pero lo que dice Sebastián Eudor en la carta más allá de que se sorprenda o no él dice lo grave es que bajo el pretexto de ayudar a la clase media se va a aprobar bajo un resquicio legal un cambio estructural que debe ser discutido en forma amplia transparente y exhaustiva los cambios de esta envergadura requieren de un profundo debate con participación de la ciudadanía y de la sociedad civil lo que está pretendiendo este proyecto es exactamente lo contrario los patrocinadores de esta iniciativa están tratando de pasar gato por liebre hay gato por liebre están metiendo un gol de media cancha a propósito o además de poder ayudar a la clase media insisto que no esto ha sido abierto transparente esto es un transitorio en la constitución que permite en estas situaciones difíciles de crisis económica familiar el retiro del 10% y un fondo para complementar de manera solidaria y progresiva las pensiones a propósito de este retiro pero este vuelvo al punto la creación de un fondo solidario para poder compensar y complementar las pensiones está muy relacionado con el debate ya más estructural de la necesidad de contar con un sistema previsional solidario por eso es que se tocan los debates pero esto no es gato porque esto es algo que hemos venido discutiendo hace mucho tiempo él cree que es posible demorarse años más la verdad es que la gente no está para esperar tanto tiempo más se requiere una reforma previsional urgente urgente porque si la gente se sigue jubilando con pensiones de miseria entonces ya han pasado hartos años el movimiento nomás FP viene años planteando esto la ciudadanía el estallido social viene planteando esto entonces claro desde la comodidad de los empresarios incluso de los economistas decís mira demorémonos todo cuántos años más esperan ellos para que la gente realmente tenga una pensión digna cuánto más le van a hacer esperar o sea desde esa perspectiva efectivamente se podría ya abrir la puerta para empezar a cambiar las estructuras del sistema de previsión en nuestro país pero si hay una reforma hay una propuesta en el senado en discusión ya nosotros tenemos diferencias con esa propuesta pero esto es una discusión que ya se está dando en el congreso nacional hace años y está ahí vigente si él no la conoce bueno es su problema pero la verdad es que este debate se está dando en la comisión de trabajo del senado del congreso nacional diputada considerando que ese punto en particular fue rechazado el día de hoy de qué manera creativamente se podría crear algo que restituya los fondos que se van a eventualmente digo de aprobarse esto que se van a utilizar bueno lo que hemos planteado es que el senado reponga esa propuesta creemos que en el senado se puede reponer esa idea pensando insisto en algo transitorio porque el debate de fondo igual se tiene que dar en el marco de una reforma previsional completa pero es totalmente posible eso es lo que se hace casi siempre en los trámites legislativos si hay una propuesta una indicación que no es aprobada en la cámara puede ser repuesta perfectamente en el senado si es que algún senador o senadora quisiera presentarlo como indicación hay quienes señalan que este retiro del 10% no debería ser para todos sino que solamente para los que demuestren que efectivamente lo necesitan ¿usted es partidaria de esa idea de poner ciertos límites o márgenes para el retiro? mira yo estoy creo que la gente está cansada y a mí también un poco me agota porque al final uno se tiene que enfrentar con la crítica de la gente está cansado de tantos requisitos de estar como compitiendo quien es más necesitado quien es más pobre por demostrar pobreza y miseria y eso implica mucha burocracia además y en estos contextos de pandemia donde es difícil acceder a los sistemas online a ingresar a páginas porque no hay internet porque hay analfabetismo digital también ponerle más burocracia a esto más focalización cuando la gente igual no va a recurrir a su fondo porque no lo necesita o sea si va a recurrir al fondo es porque realmente necesita eso y hay un poco también de sabiduría y hay que confiar un poco también en la gente sobre todo si le están diciendo todos los días que después va a tener menos pensiones que le va a generar un daño previsional si le están diciendo eso y aún así no confiamos en que la gente tome una decisión correcta yo creo que estamos en el peor de los mundos entonces insisto hay mucha necesidad la gran mayoría de las personas tiene salarios muy bajos hoy día la situación es peor es peor aún que lo que teníamos antes de la pandemia cuando ya era mala a nivel de ingreso entonces alguien puede dudar que hay una parte importante que no necesita recorrer a sus fondos no, la gran mayoría va a necesitar hacerlo y bueno algunos quizás no y dejemos que ellos puedan decidir libremente tenemos en pantalla cuatro diputados que votaron a favor el día de hoy como decíamos al comienzo quisimos invitar a parlamentarios que hubieran votado en contra o que al menos se hubieran abstenido invitamos a las diputadas Camila Flores Pepa Hoffman Diego Chalper a Marcela Zabado Pepe Aut que también se abstuvieron lamentablemente ninguno de ellos estaba disponible para venir los parlamentarios de la UDI se excusaron diciendo que tenían hoy día una reunión importante contactaban María José Hoffman Marcela Zabado Iván Moreira Paulina Núñez Catarina Alreal Camila Flores Karin Luke Jorge Alessandro Luciano Cruzcoque Sofía Z Diego Schalper pero no estuvieron disponible nos hubiera encantado tener esta noche la conversación las propuestas o la postura de por qué consideraban ellos que era prudente votar en contra y no tener que ser solamente yo quien las esté en este minuto tratando de plantear de todas maneras hay parlamentarios de derecha y aprovecho de saludarlo a Jorge Durán y Andrés por la valentía porque tuvieron que aparecer parlamentarios de derecha para que pudiéramos avanzar en esto si no y valoro mucho que a pesar de las diferencias hayamos tenido los votos para aprobarlo así que se agradece enormemente Mientras conversamos acá paralelamente se registran incidentes barricadas en distintos puntos del país ahí estamos viendo imágenes en vivo del actuar de bomberos una vez más que tienen que ir ahí a tratar de solucionar algunos de los inconvenientes que están ocurriendo los problemas que están ocurriendo y cuando pasa esto diputada yo he escuchado hoy al ministro del interior que decía hago un llamado a la clase política para que rechacen los hechos de violencia que ocurrieron durante la noche no es justo no es democrático que estos hechos sean considerados como depresión para con las autoridades que tendrían que haber votado el día de hoy ¿Ustedes rechazan los hechos de violencia que ocurrieron la noche y que se están registrando el día de hoy saqueos o por ejemplo esos cortes de caminos y etcétera? Yo absolutamente ningún tipo de pero absolutamente ninguna justificación delito vandalismo todo no tengo ningún tipo de pero para eso ¿Diputado Green? Por supuesto que sí en el país se respira un crima de violencia injustificable creo yo tanto desde civiles como de policía las redes sociales también tienen registros de policía insultando ciudadanos de militares dándole patadas a ciudadanos yo creo que en la República Democrática hay ordenada ese tipo de cosas no ocurren entonces yo condeno la violencia venga donde venga pero también de las fuerzas uniformadas del Estado ¿En su caso diputado Jorge Durán? Sí absolutamente lo planteé durante todo el día que es inaceptable la violencia acá tiene que primar argumentos de una democracia sana ideas debatir debatir y convencer yo creo que hay que dejar de lado los dogmas tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda y ponernos a trabajar rápido en ver cómo solucionar los problemas de la gente que lo está pasando mal ¿Y en su caso diputada Vallejo? Sí yo voy a hacer un punto diferente creo que a nadie le gusta lo que está pasando yo no es algo que sea deseable pero a mí me molesta cuando el ministro Blumen nos emplaza en esos términos me molesta porque siento que siempre se utiliza políticamente los hechos de violencia para terminar haciendo que el debate público se centre en eso y así esconder responsabilidades políticas porque si estamos donde estamos si está sucediendo esto en las calles es porque el gobierno fue incapaz de ofrecer algo realmente serio y responsable y digno para la gente y hay rabia y la gente lo está pasando mal y hay hambre entonces entre condena en condena mira yo no voy a sumarle más condena a este pueblo que ya tiene suficientes condenas encima yo creo que aquí lo que tenemos que hacer nosotros es venir a condenar a los poderosos los poderosos están amenazando todos los días todos los días y nadie hace nada y los grupos económicos amenazan casi con una desestabilización democrática algunas personas podrían decir que ese discurso a mí me parece que perdón Iman pero es que cuando a mí la señora de la olla común me dice mira me levanto a las 7 de la mañana sin ni un peso le hago la comida a mis vecinos que están pasando hambre todavía no me llega nada el estado me veo obligada a salir a quemar un neumático para que llegue en medio de comunicación y me llega algo de ayuda eso es lo que piensa la gente porque hay desesperación se sienten obligados a salir a protestar para que alguien los tome en cuenta entonces yo voy a condenar a esa señora por quemar un neumático esa es mi responsabilidad y mi preocupación central por cierto que yo no quiero que lo haga por cierto que nadie desea que pase pero a lo que voy no pero es que no caigamos en esto aquí no hay mire a lo que voy es que finalmente quienes somos nosotros para decirle a alguien que le duele el estómago por hambre por hambre que es condenable y es un criminal porque sale con rabia a protestar yo insisto obviamente no está bien que pase esto no lo deseamos pero pongámonos a resolver los problemas para evitar este tipo de situaciones diputado Celis no 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 yo puedo entender miles de razones hay gente que que puede robar por necesidad y todo el cuento pero uno nunca puede justificar eso o si no el fin justifica los medios pueden haber errores de un gobierno porque no aplica las las políticas de manera adecuada pero que el fin justifique los medios sería el peor el peor de los mundos podrán haber responsabilidades políticas que se verán en su minuto determinado pero justificar el medio para llegar a un fin creo que es el peor de los mundos y en ese sentido legitimar aquello creo que no corresponde creo que no corresponde y lo que sí lo que hay que hacer en ese caso es hacer efectivo la responsabilidad política pero en ningún caso justificar legitimar aquella persona que hace ese acto violento por más allá del sufrimiento que ella tenga porque en definitiva ese acto es un acto delictivo aunque a uno no le guste eso también le produce un perjuicio a otras personas es decir esa persona que quema un neumático o quema varios neumáticos en una calle en una vía y va a una ambulancia y no puede transitar y lleva a un enfermo grave y no puede pasar puede provocar la muerte de esa persona entonces ¿qué culpa tiene esa persona que va en esa ambulancia? entonces hay que tener cierto cuidado con lo que uno dice a eso voy yo oye pero mira si aquí no estoy el fin justifica lo menos así pero mira sí lo que a mí me parece muy violento que hace cuánto se creó como más de 150 años la obra Los Miserables de Víctor Hugo y él de alguna manera y esto es una obra histórica pero él refleja muy claramente cómo se le condena al pobre por robar pan se le condena por parte de un sistema de miseria mientras los que tienen el poder se aseguran de mantenerlo condenando al pobre por pasar hambre por manifestarse y que hayan pasado más de 150 años y los miserables sigan siendo los mismos eso me parece violento entonces a lo que voy pegamos las cuestiones con un poquito más de perspectivas y por eso también estamos en política pública yo aquí no estoy alentando a la violencia no estoy alentando mira salgan no es eso pero lo que estoy viendo es como demos dos pasitos atrás y miremos lo que está pasando realmente en nuestro país diputado carino usted siente que se el tema de la gente termina explotando el río que todo lo arranca lo llaman violento pero nadie llama violento al hecho que lo oprime algunos consideran que ese tipo de argumentos relativizan la violencia de la historia también y de lo que ha pasado en nuestras sociedades diputado carino usted siente que se relativiza la violencia finalmente cuando se empieza a dar estos debates yo lo que observo Eduardo es que el régimen político chileno se está viniendo abajo no lo digo solamente por el gobierno por el presidente de la república que le ha tocado esta crisis yo veo que esto es una república más bien acéfala acéfala en cuanto a la ley política acéfala en cuanto a la policía acéfala en cuanto a la guía social que significan las instituciones entonces ningún mensaje de los parlamentarios o del presidente de la república o de ninguna autoridad puede frenar el espiral en que la sociedad ha ingresado porque el estado de Chile se está viniendo abajo conceptualmente y esa es la verdad entonces por eso vuelvo al punto de la reforma del estado porque aquí la violencia estructural más estructural de todas es la que ejerce el estado el estado de Chile que cobra impuestos con métodos coercitivos uno está obligado a pagar impuestos y esos impuestos después no se ven reflejados en el gasto público porque como digo los hospitales se llueven y las escuelas públicas no tienen baño eso es violencia estructural del estado de Chile que no gastan los impuestos de sus ciudadanos los gastan otras cosas entonces cuando uno emana de esa violencia estructural Eduardo con una clase política profundamente divorciada de la ciudadanía cuando uno ve el régimen político la república de esta época viniendo hacia abajo colapsando realmente con las vigas centrales del régimen colapsando uno puede entender lo que está ocurriendo en las calles o sea lo que ocurre en las calles es una consecuencia del derrumbe institucional al cual la elite política hemos llevado y digo hemos llevado yo llevo un año y medio dos años en el parlamento pero durante estos últimos 10, 15 años a partir del 2006 diría yo la república chilena comenzó a tambalear y la respuesta de la elite política fue insuficiente al punto que estamos en lo que estamos y la pandemia y el estallido vinieron a acelerar ese proceso por ende yo creo que aquí si queremos hacernos cargo de la cuestión que ocurre en Chile hay que reformar el estado con lo que implica una nueva policía nacional con lo que implica una nueva estructuración del gasto del ejército y que eso no es solamente una nueva constitución porque aquí en la centro izquierda en la izquierda del país se acostumbró a pensar que la nueva constitución es la solución a todo y que colocamos un bonito listado de derechos sociales en la constitución y un par de reglas bien pensadas y que sería suficiente cuando aquí en realidad tenemos un estado que ha sobrevivido a tres constituciones el estado actual es de la constitución del 33 después vino la del 25 después vino la del 80 y es el mismo estado centralista que gasta más la plata desde hace 180 años eso es una cuestión estructural que hay que hacerse cargo ya voy a ir con el diputado para conocer también su visión y su opinión sobre los hechos de violencia que están ocurriendo pero antes y antes de la pausa les quiero contar lo siguiente hay un comunicado de la FATS que se ha conocido durante el día de hoy dice que en relación con lo publicado en medios de prensa y redes sociales respecto a orden de acuartelamiento del personal institucional la fuerza de la derecha informa que el documento se enmarca en las actividades normales que dicen en relación con el actual estado de excepción constitucional producto de la emergencia que vive el país el acuartelamiento grado 2 considera solo al personal soltero de una institución de tal forma de cubrir el recuerdo de unidades de fuerza aérea como previsión ante posibles requerimientos adicionales de personal con apoyo al cumplimiento de medidas sanitarias como parte del estado de excepción constitucional y en particular de este fin de semana largo un informe presentado durante el día de hoy por la FATS esto se conoció este informe de acuartelamiento se conoció después de saberse el resultado de la votación el día de hoy en el Congreso Nacional de la República al regreso seguimos hablando de esa violencia que se sigue instalando en algunas calles y en algunos rincones del país la violencia también que está desatada a propósito del ninguneo a la gente y también de esa mirada distante con la cual las autoridades han tratado a aquellos que más están sufriendo y son lo reitero lo dije al comienzo son aquellos que deberían estar en el centro de nuestro debate y vamos a hablar también un poquito de populismo porque ha sido una palabra que se repite hacemos la pausa regresamos con los cuatro diputados acá esta noche en Mentiras Verdaderas estamos de regreso 11 de la noche 27 minutos en vivo por supuesto te quiero contar presta mucha atención porque este viernes vamos a sortear el primer bono de 500 mil pesos para participar envía la palabra bono al 7777 recuerda bono al 7777 el sorteo es este viernes aquí en Así Somos así que vamos participa y gana que todavía tienes una posibilidad de ganar ese bonito quiero agradecer a todos los que están utilizando nuestro hashtag 10%MEB somos Trendy Topic esta noche nuevamente muchas gracias vamos a revisar algunos de los comentarios que están llegando les preguntamos qué harían con ese 10% si es que efectivamente se aprueba Sole nos dice se lo daría a mi madre que tiene una pensión miserable y ellos no están incluidos en el retiro de los fondos previsionales se lo debo porque se ha sacado la cresta toda su vida por darnos lo mejor se lo merece nos dice Sole Sole el cariño de la gente los padres ahí está la verdadera vida pagar un crédito de consumo dice Judith que lamentablemente el seguro de Santía contratado no cubre la ley de protección al empleo llevo dos meses gestionando y nada más un crédito hipotecario tú comprenderás que con el 55% de mi sueldo imposible poder cumplir tienes toda la razón por eso hablábamos el día de hoy Judith de cómo a veces las medidas que se toman no atacan el fondo Olivia De Leas dice pagar arriendo atrasado comida ayudar a mis papás ambos informales sin ninguna ayuda del gobierno a mis suegros sin trabajo tampoco ahí el tema de la informalidad en el mercado laboral también es brutal lamentablemente en nuestro país otra de las cosas que queda desnudada para mucho y se sorprende bueno sigue comenzando sé paciente nunca dejes de sonreír porque en Clínica Sin Planet te cuidamos con todas las medidas adicionales de higiene y prevención Clínica Sin Planet cuenta con más de 35 años de experiencia somos líderes en implantes dentales endodoncia y ortodoncia entre otros también contamos con los mejores profesionales y la más moderna tecnología puedes llamar al 22 759 0909 22 759 0909 o escríbenos a contacto arrobaimplanet.cl y agenda tu hora gratuita visítanos también en www.implanet.cl recuerda recuerda cuando vengas a tu consulta no olvides traer tu permiso temporal hemos hecho sonreír a más de 37 mil pacientes y lo seguiremos haciendo Clínica Sin Planet tu sonrisa nuestra especialidad bueno estamos con cuatro diputados esta noche en nuestra conversación hablando a propósito de lo que va a ocurrir una vez que se ha votado ya esta esta ley por lo menos en la Cámara de Diputados que permite el retiro del 10% con un tope de los ahorros previsionales hemos hablado de las consecuencias que puede estar en esto de lo que va a pasar ahora en el Congreso la senadora Rencón hablaba más o menos si es que se apuraban de un mes antes de que esto si es que las votaciones así lo permiten se convierta en ley de la República y ahí después habrá que esperar que hace el Poder Ejecutivo con ese con ese proyecto de ley si lo va a vetar cuánto se va a demorar en promulgarle todo pero esta jornada que nos tuvo a todos pegados como pocas veces ahí mirando el debate que se vio en la Cámara de Diputados también tuvo otras escenas y que han alimentado esta ensalada que meten algunos a veces muchas cosas en un solo bowl y le hablan a todos esos populismos hacen estos populismos hacen estos otros populismos vienen para allá populismo todos populismos se habló de lo que sucedió hoy día con el diputado Raúl Florcita Alarcón quien mientras hablaba el ministro puso ese letrero bla 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 CTM CTM antes de la votación de hecho se mencionó esto por parte de algún parlamentario invocaba ahí algún artículo o algo también se habló de lo de Diego Chalper también se mencionó en ese minuto que les parece lo del diputado Raúl Florcita Alarcón está bien está dentro del contexto del debate son los ánimos calientes de una situación que era muy tensa como ven el actuar de su compañero diputado yo le tengo mucho cariño al diputado Alarcón pero creo que lo que hace frecuentemente le provoca daño a la política le provoca daño a los congresistas la gente no espera eso de nosotros espera que tengamos un debate con alturas de mira que nos respetemos que dejemos de estar peleando criticando a los de un lugar a otro y nos pongamos las pilas en cómo avanzamos y ponerse letrero que tal vez para algún sector es bueno nos deja del mal pie porque habla que nosotros estamos estamos todo el día peleando no nos concentramos en avanzar en medida urgente yo creo que que el diputado Alarcón tal vez podría plantear sus inquietudes de otra manera sin ese letrero que descalifica y deja mal parada la clase política diputada Vallejo ¿qué le pareció lo de Raúl Florcita Alarcón? la camila perdón camila ¿qué le pareció lo de Florcita Motuda? es lo más relevante discutir ahora pero a ver una cosa creo yo es la libertad de expresión en los carteles en general en las comisiones en la medida que no exista ofensa está bien pero claro Florcita agregó un CTM-CTM y todos sabemos por cultura popular lo que significa y eso es obviamente una ofensa yo creo que él sabe las consecuencias en el marco del reglamento de la cámara que significa eso ¿qué consecuencias le puede traer? toda una comisión de ética en general ese tipo de sanciones pero que es un tirón de orejas es como un tirón de orejas eso no se hace Raúl por favor hay una sanción económica las sanciones peores que han pasado es que terminan casi con una pequeña multa así lamentablemente como que era el reglamento de la cámara y hay delitos mucho más graves en este país y comete gente con más poder y no terminan en la cárcel también pero esto yo creo que claro una cosa es la libertad de expresión que creo que poner carteles a lo mejor en la pantalla bueno estamos en un modo distinto hoy día antes lo hacemos cuando lo hacemos presencial y todavía se puede hacer uno los pone en los pupitres y hay libertad de expresión y eso se recuerda y no puede ser reprimido o reprochado pero claro él agregó un elemento adicional en su mensaje diputado le voy a insisto sea parlamentario y sabe cuáles son las consecuencias le voy a preguntar plantea eso al diputado Garín hace un rato veíamos ahí su gato que también quería participar de la discusión habrá que decir que los cuatro diputados son dueños de gato según lo que conversábamos en la pauta así que la bancada gatuna diputado Garín le rebaja rebaja el debate este tipo de cosas como que termina ensuciando un poco más la política ya bastante desprestigiada algunos incluso decían que el Fabiola Giles corriendo como Naruto que también no correspondía vemos la imagen de Pamela Giles bueno yo me siento al lado del diputado Alarcón me ha tocado trasladarlo en fin compartir con él estos tres años por ende me parecería el colmo ya venir a defenderlo a la televisión digamos creo que ya tomó suficientes responsabilidades sobre él él se equivocó lo sabe y me parece que tiene que ser sancionado como va a ser sancionado probablemente respecto de la corrida Pamela Giles me parece peligrosa porque ella está con una vota ortopédica es lo único que me pareció peligroso desde el punto de vista sanitario porque si ustedes se fijan va con una vota ortopédica y corriendo y entiendo que el ministro la grabó entonces mire en el escenario la más mérito quizás me la vamos y correr con una vota y yo creo que en el escenario de descomposición institucional que está el país este tipo de acciones vienen a reflejar creo yo desde el punto de vista de la farándula por así decirlo del reflejo espectacular del asunto lo que está ocurriendo que es que las instituciones están vacías de sentido y esto ocurre en el Congreso ocurre en la presidencia de la República ocurre en el Tribunal Constitucional ocurre en la Corte Suprema es decir las instituciones centrales de esta República que le dan orden a esta institución institucional a este país están vacías de sentido y este tipo de manifestaciones son efectos espectaculares de lo mismo o sea es un reflejo de la crisis institucional del país me quedo pensando ¿no? porque he leído a esta gente gente que dice bueno ya está feliz porque había algo que se destapó el día de hoy diputado puedo aportar algo mira yo la verdad que la situación que está viviendo el país que la gente tiene hambre y que lo está pasando mal tal vez estas cosas en otro contexto se podrían ver simpáticas y se podrían entender pero yo hoy día no sentí que era un día para celebrar yo sentí que era un avance y que hay que ahora pedirle a los senadores que avancen rápido que dejen de lado todas las rivalidades que se consenten que el gobierno se sume y que paremos los ataques de un lado para otro y que saquemos esto adelante pero cuando se enloda un poquito yo creo que eso también es violento para la gente para la gente que tiene hambre ver que nosotros estemos haciendo show que estemos haciendo escándalo para gente que de verdad lo pasa mal en las ollas comunes es doloroso es doloroso yo lo único que quiero pedir es que el senado avance rápido que el gobierno haga todo que esté su alcance para avanzar en esta propuesta y que tenemos para adelante necesitamos sacar rápida todas las medidas que vayan en ayuda de la gente que lo está pasando mal el tema incluso de cómo se va a reponer ese fondo yo creo que es una discusión que se puede dar en otro momento más adelante pero ahora tenemos que concentrarnos en cómo llegar con recursos en cómo llegar con mercadería en cómo salvar a esas personas que están sufriendo yo quería yo soy compañero perdonando la expresión para la Camila soy compañero de Florcita en cultura y en deporte incluso hasta le hice un regalo a Florcita y llamarlo un poco a la a la calma porque de verdad es demasiado hiperquinético es incapaz a veces de aguantar su impulso es que la juventud es así Andrés de mala fe pero pero pucha la otra vez en deporte la comisión de deporte hizo un llamado a que los jóvenes fumaran marihuana entonces tuve que yo pararlo tuve que yo pararlo y decirle por favor rectifica y pidió disculpas y corrigió y lo salvamos de que no fuera la comisión de ética y frente a esto yo creo que claro va a tener que ir a la comisión de ética seguramente va a haber un llamado de atención para él y llamar a a Florcita que que tenga cuidado con lo con lo que dice porque no no tengo duda que un diputado súper honesto transparente pero que tenga ojo que tenga ojo con lo con lo que con lo que dice y con lo que muestra en cuanto a lo que escribe cada vez que está de forma telemática cuando asiste a sesión porque de verdad es uno de los diputados que más asiste a las sesiones de las sesiones de todos los diputados para ser para ser justos oigan creo que tiene el ciento por ciento de asistencia de todos los diputados señores diputados y es emocionable al gobierno yo le pido al gobierno que apoye apoye el proyecto que pasó ahora al senado en cuanto a que a que finalmente este 10% de la de de la de la de la de la de la pueda ir en en apoyo de la de la de la gente que no trabe que no converse con los senadores que probablemente estén en duda o que podría influir porque creo que es el peor de los mundos que hoy día podría provocar y que lo mejor sería llegar a un gran acuerdo de poder apurar porque definitiva Chile ya habló Chile ya se pronunció y esto es un proyecto que avanzó y el tratar de paralizarlo en el senado sería el peor de los errores de que el gobierno tratara de producir y lo más sensato lo más criterioso es que esto siguiera avanzando ojalá con el patrocinio incluso del ejecutivo quiero preguntar sobre lo mismo diputado quiero preguntar sobre lo mismo porque esto está lejos todavía de estar zanjado ya avanzó la cámara de diputados perfecto falta el senado la senadora nos hablaba de la posibilidad de obtener los votos necesarios para que esto ocurra pero también se habla de la posibilidad de que sea considerado inconstitucional porque implica gasto implica seguridad social labores que son propias del poder ejecutivo ahí el diputado me dice que no no porque fue declarado de admisirle por la mesa no puede eventualmente el gobierno después ir al tribunal constitucional si podría cualquiera puede enviarlo el tribunal constitucional podría aplicar un veto que la mesa lo acepte no significa que necesariamente si es que alguien lo manda al tribunal constitucional el tribunal constitucional no diga lo contrario si pero a ver y lo digo responsablemente pero a ver sonaría para ser elegante muy mal que el propio gobierno de un presidente de la cámara de diputado de la propia coalición envía al tribunal constitucional cuando el presidente de la cámara de diputado declaró que era admisible porque eso realmente es cristal eventualmente lo podría vetar el presidente de la república si es que Eduardo si hay dos puntos que el diputado Belolio se ha ocupado de mostrarlo con con bastante intención de llevar esto al tribunal constitucional que es que por un lado ellos dicen que efectivamente estaríamos con el proyecto de ley invadiendo el espacio del mensaje presidencial es decir nuestra moción sería inadmisible por así decirlo y por el otro que es creo yo el más sólido que tienen que es que según ellos el gobierno y según los parlamentarios de Chile nosotros le habríamos hecho el quite al quórum de dos tercios metiendo un artículo transitorio y eso me parece que es plausible hacer discutir en el tribunal constitucional yo considero que no le hicimos el quite a los dos tercios pero es plausible discutirlo y aquí hay un punto interesante que es que nosotros hemos ganado con un super quórum hoy día de 95 votos que es más de los 93 que son de los tres quinto pero fíjate tú Eduardo que el protagonismo con toda la buena onda con Durán y Celi lo tienen los diputados que te dan el número preciso para poder llegar al super quórum eso a mí no me parece razonable democráticamente hablando las mayorías tienen que expresarse o al menos expresarse con quórum razonable y en el tema de la asamblea constituyente la convención constituyente lo que se hizo en noviembre el 15 de noviembre a mi juicio fue un error que fue establecer un super quórum constitucional de dos tercios que va a ser muy difícil que la instancia constituyente tome decisiones significativas y eso fue un error que lo hicimos ver el 15 de noviembre repetidas veces en el frente amplio nos costó prácticamente el quiebre la coalición porque es un super quórum que va a ser muy difícil transformar el país por ejemplo terminar con el senado que me parece una cuestión de toda lógica reducir el espacio legislativo a una sola cámara en un congreso unicameral pero para eso hay que tener dos tercios bueno ese mismo argumento diputado es lo que algunos plantean que es lo que le da justamente algo más de no sé si seriedad es la palabra pero que en el fondo permitiría que no sea secuestrado por los extremos ese debate constitucional que pasa si el congreso no lo aprueba si es que los senadores particularmente lo votan en contra vamos a hablar de eso al regreso de esta que es la última pausa porque en el fondo queremos responder la pregunta cuando eventualmente esa plata va a llegar a su bolsillo que es lo que al final del día que es lo único que le interesa a gran parte de la población el ochenta y tanto por ciento que está a favor de esta medida hacemos la pausa y regresamos quien es el ganador volvemos con nuestros parlamentarios ahí los tenemos en pantalla cuatro diputados de la república que votaron hoy a favor de este proyecto de ley de retiro del 10% como hemos dicho ya en más de una oportunidad durante esta noche quisimos tener a parlamentarios que estaban por el rechazo de esta propuesta y no pudimos contar con ellos planteaba yo antes que ocurriría o cual sería el derrotero de este proyecto de ley porque finalmente de verdad la gente quiere saber que aquí hay un tema de expectativa muy grande yo no sé como se podrá llegar a lidiar si es que esto se cae la expectativa emocional de la gente ustedes en la política se dedican un poco a lidiar también con la expectativa de las emociones las sensaciones de la gente y la expectativa de ese ochenta y tanto por ciento de personas que dicen las encuestas está a favor del retiro del 10% es que esto ya debería ser un hecho la práctica porque es la única forma que tengo de zafar en estos días complejos viene el senado ¿qué pasa si en el senado se rechaza diputada Vallejo? Uff vamos a tener que insistir creo yo de hecho lo que sucedería es que el rechazo devolvería a la cámara y nosotros podríamos resolver esto en una comisión mixta y si no insistir con nuevamente presentar esta iniciativa ya desde el senado por ejemplo pero yo creo que en esta altura es bien complicado que esto se rechace de verdad porque no tenemos una alternativa que realmente le haga peso a una solución como esta y como bien tú dices hay desesperación porque han sido meses el hambre no llegó hace una semana hace meses atrás ya la gente tiene problemas económicos ve que hay anuncios anuncios proyectos de ley que se aprueban pero que no están llegando a los territorios por eso las joyas comunes a mí por ejemplo a mí me ha sorprendido mucho Eduardo como en la pintana en Bajos de Mena en Puente Alto hay gente que uno dice obvio que aquí tenía que haber llegado el ingreso familiar de emergencia preguntando a nadie uno de cada diez y es que entonces además de que hay cosas que supuestamente vienen a dar solución pero que tampoco están llegando entonces hay desesperanza hay hambre hay rabia que esto además se rechace para que en un mes más veamos otra solución o que se termine solo aprobando el paquete de plan de clase media del gobierno que también es focalizado que también pone restricciones entonces yo creo que el nivel de indignación y con justa razón va a ir creciendo entonces yo espero de verdad no ponerme en ese peor escenario yo espero que esto realmente se apruebe que se reponga el fondo solidario y que obviamente demos una discusión ya de mediano pero con sentido de urgencia diría yo también a esta altura respecto a la reforma previsional y lo otro Eduardo es que nosotros estamos dando la pelea por el impuesto a los superricos eso también es una propuesta que se asocia a un transitorio en la constitución pensando esto se ha hecho antes en el país también crear impuestos excepcionales para poder atender situaciones de crisis impuestos que además vaya dirigido a financiar políticas sociales en ayuda a la gente entonces también ahí estamos jugándonos una alternativa que es del todo razonable más cuando vemos en el mundo que los multimillonarios llaman y exigen a los gobiernos subir los impuestos a los más ricos para atender la situación crítica y que una situación de crisis que no es solo por este año probablemente perdure unos años más entonces pensar en cambios tributarios pensar en mayor carga a los más ricos pensar incluso en una reforma tributaria que ni siquiera es lo que estamos planteando pero es lo que deberíamos hacer prontamente es razonable de sentido común así que yo insisto creo que esto tiene que aprobarse por el bien del país por el bien de los chilenos de todas maneras hay otras peleas que hay que seguir dando en el Congreso ahí nos vamos a encontrar yo creo en la típica disputa de si le subimos los impuestos a los más ricos a los que generan empleo van a decir bueno van a generar menos empleo y lo que necesitamos ahora es tener más puestos de trabajo y ahí nos vamos a empezar a dar vuelta como el perro que se quiere amortir la cola otro rato más bueno pero es que ya a esta altura ese chiste repetido sale podrido por parte de los empresarios perdóname la expresión pero es que es lo que siempre venimos escuchando cada vez que queremos tocar la riqueza a los más ricos de este país saltan alegan sacan cartas a los medios de comunicación se juntan presionan al gobierno presionan al parlamento dicen que se va a venir las siete pestes no sé cuántas pestes son y se va a acabar el mundo o sea la clase empresa chilena es escandalosa o sea que aprendan un poquito mira yo con todo porque no creo en el sistema capitalista creo que hay que superar el sistema capitalista por eso soy comunista creo que contribuyen en una sociedad distinta pero los capitalistas del mundo multimillonarios del mundo que pagan más impuestos que las grandes empresas y los multimillonarios de nuestro país están pidiendo que les suben los impuestos y la clase empresaria chilena egoísta mezquina y escandalosa siempre pone el grito en el cielo porque uno plantea una cuestión tan razonable como el impuesto por ejemplo al patrimonio tiene todos los beneficios tributarios en este país ni siquiera con todos los beneficios tributarios que tienen son capaces de realmente invertir porque son más bien rentistas mira yo creo en el libre mercado creo que puede haber un sistema de libre mercado que cuide la economía que cuide el emprendimiento que tenga reglas claras para que los emprendedores y los empresarios puedan tener una justa retribución también creo que el modelo de AFP hay que reformarlo yo creo que la gente no está pidiendo que se acabe pero si lo que quiere es que existan más competencias y que exista una justa retribución pero lo que hoy en día tenemos es abuso eso es lo que a la gente le da rabia le da bronca cuando ve el escenario en el Caribe disfrutando en un yate y viendo como día a día las pensiones bajaban por malas inversiones pero aún así ellos tenían utilidades eso es lo que provoca rabia eso es lo que provoca bronca y yo creo que acá hay que entregar las reglas del juego las condiciones para que las empresas los empresarios puedan desarrollar su actividad económica pero sin pasarle la máquina a la gente más vulnerable sin pasarle la máquina a los trabajadores y que la gente pueda tener tranquilidad estabilidad saber que va a poder tener alimentación que va a poder darle una buena educación que va a poder tener una buena salud y que los empresarios tengan su justa retribución si también no es un pecado que tengan su justa retribución pero que no exista abuso esto es un temazo de todas maneras te doy algo pero una cosa que aclarar lo que nosotros perdón lo que nosotros estamos proponiendo es un impuesto patrimonial ojo que es distinto a los impuestos a la renta y los impuestos corporativos entonces esto no afecta a los impuestos corporativos siquiera de las empresas o inversiones y un impuesto patrimonial que por ejemplo Sebastián Piñera paga un impuesto personal por su patrimonio porque él está dentro del ranking Forbes por ejemplo es distinto que las empresas asociadas diputado Celis 10 segundos Pablo ¿qué querés decir? por favor el problema yo estoy de acuerdo contigo con eso el tema es que cuando tú impones un impuesto al patrimonio lo que hace la persona o algunas personas para no ser tan genérico es que al final hace que su patrimonio lo saca del país donde está y lo traslada a otro lugar entonces ¿cómo tú acreditas que ese patrimonio por ejemplo está en Chile? es que la propuesta es al patrimonio que está en Chile y en el extranjero ¿y cómo tú luego? por eso por eso esta cuestión mira nosotros tenemos un documento no entra en detalles porque lo trabajaron los expertos básicamente yo no soy experto en esta materia economistas y abogados escutaristas porque mirando la experiencia internacional aprendiendo el caso de Francia por ejemplo aprendiendo del caso de Colombia de Uruguay Colombia aplicó un impuesto al patrimonio recomendado por el FMI lo más razonable para evitar la fuga de patrimonio para eludir que básicamente evadir impuestos es que se cobre también o sea que se cuente el patrimonio en el extranjero y además que se cuente para que no empiecen a dividir el patrimonio lo que tenían hasta por ejemplo diciembre del 2019 diputados no afecta el ahorro no afecta la inversión previene el tema de la fuga de patrimonio voy a tocar la campanilla igual que la corporación cuando le dan tres minutos después les bajan el micrófono nomás son bastante hardcore quiero agradecer a los cuatro que nos han acompañado esta noche antes a la senadora Rincón muchas gracias por estar con nosotros felicitaciones al diputado Garina y muy buen fondo el que tiene también quiero agradecerle al diputado al diputado Jorge Durán que nos ha acompañado a también Camila Vallejo diputada del partido comunista y por supuesto Andrés el diputado de Renocción Nacional gracias gracias Eduardo y dejo invitados Jorge y Andrés si es que se quieren conocer la propuesta de impuesto al patrimonio totalmente invitado y una sola cosa me llegó una denuncia del sindicato CDF de que un dirigente fue detenido en la puerta de su casa por personal de la PDI que denuncia que estaban amedrentando a los vecinos de la Villa Fría y Nuñoa que fue liberado pero fue golpeado por funcionarios para que lo puedan revisar llegó hace poco del sindicato de CDF que son trabajadores y trabajadoras del canal de fútbol exactamente bueno muchas gracias a los cuatro una información que a mí también me toca yo también trabajo en ese canal así que muchas gracias gracias buenas noches a todos ustedes quiero agradecer a toda la gente que nos ha escrito que nos convierten en trending topic pero más aún aquellos que como a Jimena Álvarez que nos cuentan sus historias que son muchas veces desgarradoras gracias por confiar en nosotros y abrir su corazón también a veces como un simple derecho a pataleo respecto a la sensación de que nadie te escucha mañana jueves es feriado pero trabajamos así que nos volvemos a encontrar mañana jueves acá en Mentiras Verdaderas que tengan un buen descanso y ojalá que sigamos con algo de esperanza en nuestros corazones buenas noches gracias a todos gracias a todos gracias a todos